Muchas veces, el mal humor y la apatía pueden ser síntomas de un trastorno mucho peor, la depresión. Si tú constantemente estás irritable, no tienes ganas de hacer nada, te desesperas por todo o sientes que tienes un carácter muy malo, podrías tener depresión. Por eso, en este video te contaré cómo saber si tu mal genio es señal de ella. Pero antes, suscríbete a mi canal y dale like al video para ayudarnos a seguir creando más contenido como este. Comencemos. La distimia es un tipo de depresión que se caracteriza por ser más leve pero más duradera en el tiempo y afecta a un 6% de la población. Las personas con distimia suelen ser calificadas como amargadas, pues suelen ser muy negativas y nada les parece. Generalmente reaccionan de forma agresiva, discuten con facilidad y tienen una baja tolerancia a las frustraciones. Pero lo complicado en estos casos es que los afectados no perciben su actitud como anormal y suelen culpar a la sociedad, a su familia o a otros factores de sus problemas y de su consiguiente mal genio. Reflejada a través de la irritabilidad, es principalmente detectada por familiares y compañeros de trabajo o estudio. Pues las características del mal humor llevan a las personas a dedicar mucho tiempo al estudio, ya que por su nivel de enojo prefieren no dedicar tiempo a amigos, al ocio o incluso compartir en familia, pues cuando lo hacen en su mayoría están de mal humor. Lo más complicado de estos estados es que, a pesar de todo, seguimos siendo funcionales. Podemos ir a trabajar, vamos, venimos, hablamos e incluso fingimos sonreír. Sin embargo, sabemos que algo ocurre y hasta que recibimos el diagnóstico adecuado, pasaremos una época muy complicada a nivel personal. Aunque la distimia es multicausal, muchas veces puede ser causada por un problema difícil de resolver, que afecta en gran medida a la persona y que generalmente ya lleva un tiempo considerable con ese problema. En estos casos, llega a ser frustrante el no poder resolver el problema a pesar de todos los intentos, y es entonces cuando viene la resignación. Nos hacemos a la idea de que el problema siempre estará ahí, y nunca podremos librarnos de él, y es cuando empezamos a formarnos una impresión pesimista del futuro. Es así como, por ejemplo, en una pareja disfuncional, puede suceder que los conflictos vayan incrementándose con el tiempo, en uno o ambos miembros, que con solo verse estarán a la defensiva y se pondrán de mal humor. Por ello, el mal genio casi siempre es señal de que una persona tiene un problema sin resolver, y muchas veces, una vez resuelto el problema, también el mal genio disminuirá, y la persona pasará a tener un carácter más tranquilo, sin tantas cosas que le estresen. Y como dijimos antes, si ese problema lleva mucho tiempo afectando a la persona, tarde o temprano la llevará a deprimirse. Para saber si ya has llegado a deprimirte, puedes considerar si también tienes algunos de los siguientes síntomas, aparte del mal genio. Es frecuente que los adolescentes expresen su tristeza con el mal genio, desánimo, desesperación, desinterés, dificultad para concentrarte y tomar decisiones, baja energía, problemas de autoestima, rechazo a las actividades sociales, sentimientos de culpa. Así como la falta o exceso de sueño o apetito. Es frecuente que los adolescentes expresen su tristeza con ira. Es importante destacar que si bien el trastorno distímico implica una depresión de carácter leve, no debe ser subestimada, pues un 30% de las personas afectadas tienen un alto riesgo de desarrollar una depresión grave. Si tú estás en este tipo de situación, te recomiendo buscar ayuda psicológica, una que se centre en la resolución del conflicto específico que te ha estado afectando, así como estrategias para gestionar tu ira de una manera sana y mejorar tu autoestima. Recuerda que la distimia tiene tratamiento, así que si buscas una terapia en línea, no dudes en contactarme a través de mis redes sociales. Mi nombre es Fernando Rodríguez, psicólogo estratégico, y esto es Psicología Animada. Hasta la próxima.